A ver, Alberto Escorcia que está en Coneclo, es de México, que tenía que venir aquí pero finalmente no hemos podido arreglar, tenía que estar en Europa y finalmente no ha podido venir. Él nos va brevemente a contar una experiencia muy importante. Maybe we have to swap again, slowly but surely, because it's an interesting story about how the Mexican government is using bot to infiltrate movements. Nos va a explicar de cómo el título de su ponencia es Bot al ataque de la libertad de expresión y de organización en referencia a las prácticas del Gobierno de México. Será breve, pero prestemo, aunque este es un poco maratoniano, pero prestemo atención porque es una experiencia que creo que nos puede servir justamente para prevenir prácticas que nos llegarán aquí también. Alberto, todo tuyo. Hola, buena tarde a Totán. Gracias por la invitación. Pues sí, es muy importante estar atentos a esto que pasa en México porque generalmente lo que se aplica aquí se exporta a todo el mundo. La experiencia que tenemos es en las protestas del año pasado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tuvimos un mes completo de training topic mundial que se llamó Ya Me Cancé y también con Acción Global por Ayotzinapa. Ahí fue la primera vez que vimos en acción estos bots para silenciar protestas, para de alguna manera desarticularlas. Fue justamente en el día 28 de este training topic mundial, cuando detecté, haciendo un análisis, yo generalmente monitoreo la red en estos casos, encontré muchas cuentas que repetían un mismo mensaje, miles de ellas, casi 75 mil, que finalmente lograron que desapareciera el training topic mundial y también en los training topics de México. Y esto no solamente se reduce a que haya desaparecido del ranking de una red social, sino que provocó que la gente ya no se siguiera comunicando, ya no se siguiera conectando, ya no se siguiera articulando. Y es por eso que considero que es peligroso el actuar de este ejército de bots, porque justamente ese es el objetivo. No solamente atacar en lo virtual, sino atacarnos en la única manera que tenemos de conectarnos y de conocernos, que es a través de las redes sociales. Los bots no solamente existen para bajar tendencias, existen para crearlas. Casi todos los días hay uno o dos training topics creados por este ejército de bots. Hay muchos sitios web que son atacados por este ejército de bots con comentarios. Y aunque esto pueda ocurrir en otros países del mundo, aquí también los utilizan para amenazar periodistas, activistas, para meditar a personas. Justamente el cónsul que les han enviado a Barcelona, Fidel Herrera, está involucrado en un caso de acosos a medios de comunicación utilizando bots y utilizando una técnica que se está utilizando desde hace seis meses en México, que es registrar con derechos de autor fotos incómodas, documentos incómodos que se distribuyen en internet, registrar memes, para de esa manera obligar a los sitios web y a los activistas a no utilizarlos. Hay una serie de videos que me imagino están pasándose mientras hablo. El primero es cómo fue la actividad mundial del hashtag Día de la Indignación el pasado 26 de septiembre en el aniversario de la desaparición de los estudiantes. Ahí tuvimos una gran actividad de protesta de parte de todos los activistas, no solamente en México, sino en todo el mundo. En apenas unas horas se emitieron más de 100 mil tweets, duró dos días, fueron en total casi medio millón de tweets en esas casi 48 horas. Y en el siguiente video, aquí veo ya la sala, en el siguiente video después de este, vemos cómo en el año pasado, cuando ya me cansé, un ataque en tiempo real que registré gracias a Flow, que era una herramienta que me han compartido grandes personas de allá de Barcelona, cómo estas cuentas actúan mientras la gente real está tuiteando y está denunciando cosas. ¿Cuál es el efecto inmediato de estos ataques? Primero es que se invisibiliza todo aquello que se está denunciando. Generalmente ponen mensajes repetitivos, ponen mensajes con pornografía, con imágenes violentas, con insultos a otras personas, y eso genera que se desarticulen esas redes, que se caigan los trending topics y que ya no se vea más. Y también cuando crean trending topics chistosos, por ejemplo, me da celos cuando, que también son ejércitos de bots, son justamente para silenciar protestas que se están dando o la difusión de noticias. En Twitter acabo de compartir cuatro links que son esenciales, que los pueden consultar más tarde, sobre cómo se descubrió este ejército de bots, cómo es que operan. Y ya para terminar, porque entiendo que hay poco tiempo, me gustaría denunciar que al final no podré ir a Londres, que tenía pensado ir la próxima semana, porque he vuelto a recibir amenazas, no solamente yo, sino la investigadora Rosana Reguillo y otros compañeros que estamos aquí en México, que hemos denunciado estos ataques, estas redes de bots, y no hay garantías de que pueda yo estar seguro en este viaje. Entonces, disculpo por no haber existido en Barcelona, la razón también es la misma, y aparte de un problema con el vuelo, y pues bueno, paso a las preguntas y respuestas, y muchas gracias por el espacio. Alberto, apreciamos tantísimo que lo hayas resumido. Alberto tiene un trabajo inmenso sobre este tema, y lo ha resumido muy muy bien, sabiendo que el formato era difícil, lleva toda la tarde, bueno mañana creo para él, ahí, entonces yo os invito muchísimo a seguir su trabajo, pero es muy interesante, creo que debemos documentarnos sobre este sistema de contraofensiva que tienen, sobre nuestras organizaciones, y entonces si tenéis preguntas para Alberto, pues adelante. Gracias. Es que lo tengo yo. No, no tengo ninguna pregunta, pero era para decirle a él que muchas gracias, la gente que está en México trabajando, se está realmente jugando el pellejo para hacer estas cosas, hay muchos desaparecidos periodistas en México, y la gente que está como él haciendo esto, realmente se la juegan que un día pueden desaparecer, así de fácil, así que fuerza para los compañeros mexicanos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o cuestión? Sí, podéis hacer llegar el micro allá. Gracias. 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 Gracias y será un comentario también, lo siento y lo haré brevemente. Yo tengo preguntas y yo creo que tenemos que compartir algunas experiencias porque hemos empezado a hacer un análisis totalmente aparte, pero está totalmente conectado. Estamos investigando bots y trolls de Turquía, en las redes de Turquía. Tenemos ese problema también, trolls bots de gobierno básicamente, o haciendo propaganda de gobierno. Eso es una cosa muy grave y es contra activismo, yo digo, contra activismo, contra las redes orgánicas, pues es un trabajo muy importante y tenemos que ampliar el ámbito para compartir experiencias. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más? ¿Sí? ¿Querías decir algo? Ay, no te he oído. ¿Sí? Sí. Dale, Alberto, habla tú. Que quiero decir muy rápido, que justamente hoy quiero anunciar que a partir de la página lo que sigue punto tv, ya están liberados todos mis datasets, todas las experiencias, toda la metodología, justamente para compartir esto, también para que haya más personas interesadas. Creo que tenemos que ayudarnos mucho, justamente Turquía, China y ahora mismo Venezuela, son los países donde hay más actividad de bots. En el caso de Venezuela y México, he detectado que son las mismas redes en algunos casos y pues bueno, al terminar esta conferencia, podrán encontrar ahí todos los archivos, comentación para seguir investigando y analizando esto. Bien. ¿Alguna? Hola. ¿Hola? ¿Sí? No, ya, era todo, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión más? Pues si nos importa, él nos ve por esa cámara, si nos importa levantar y dar la vuelta para que nos sienta un poco de calor ya que no ha podido venir por temas de represión, les saludamos. Chao. Muchas gracias. 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 Gracias.